Y actriz con larga trayectoria artística nos habló de su segundo y sencillo video, Sola. Marcia, bienvenida aquí a nuestro programa con toda tu música, con este soul, con esa energía que le pones y aparte teniendo un paso muy fuerte con presentaciones, quiero que me cuentes un poco lo que estás viviendo en este presente 2018 a toda energía, ¿no? Estoy feliz, feliz de estar aquí en Argentina, feliz de venir a presentar mi música, mi proyecto de estas canciones maravillosas que es el puntapié para el lanzamiento del disco a finales de año. Nos llevás, nos remontás, porque esto es llevarnos un poco a esa música de los 60, a esas grandes voces, esos grandes temas que siento que a vos te movilizan mucho y que a la gente le transmitís todo eso que se vive, no se siente. Sí, realmente este es un disco vintage que lo hice con mucha pasión, es soul music en español es una propuesta bastante diferente, pero hay algunos otros artistas que lo han hecho en español, lo que sucede es que yo tomé canciones de la época y hay también canciones originales, el disco se hizo en Nashville, Tennessee para que fuese homogéneo, con músicos conocedores del soul y del blues y entonces realmente que es un proyecto hermoso, ya el disco está listo, así que nosotros estamos sacando los sencillos para ver cómo la gente responde y realmente Baby fue el puntapié con también un video que lo acompaña hermoso que fue hecho aquí en Buenos Aires y Sola es como la culminación allá arriba de la historia y realmente es la canción que de una manera une el conglomerado de lo que es el disco porque si bien es una letra nueva en español es la versión en castellano de Georgia on my mind de Ray Charles que es el papá del soul